Amigos, bienvenidos una vez más a Factor Trabajo. Estas son las principales noticias del sector trabajo y promoción del empleo que se desarrollaron en nuestro país durante la presente semana. En el marco de las acciones por los 100 días de gestión, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados Carraro, inauguró el primer módulo descentralizado de teletrabajo en la región Lambayeque, que informará y orientará a los trabajadores y empresarios sobre las oportunidades de esta modalidad. El Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grados, inauguró el primer módulo descentralizado de teletrabajo en la región Lambayeque. El Ministro Grados Carraro manifestó que de esta forma se inicia el proceso de descentralización del servicio y espera implementar en el corto plazo otros módulos que orienten a empresarios y trabajadores para ampliar el número de beneficiarios en esta modalidad de empleo. ¿Qué mejor que teletrabajo para poder ir incorporando paulatinamente cada vez más a la mujer en determinado tipo de trabajo que le permita a la vez mantener la cercanía con su hogar, sobre todo cuando tiene niños pequeños en su entorno? El hecho de que pueda trabajar desde su casa sin tener que desplazarse, no perder minutos u horas en el desplazamiento, no estar alejado de su hogar durante el día, permitirle un grado de flexibilidad adicional en torno a sus obligaciones familiares, a la vez que hace un trabajo productivo y disciplinado, es muy importante. Como parte de la implementación del módulo, el ministro Alfonso Grado se reunió con representantes de empresas privadas de la región para motivarlos a que adopten y apuesten por el teletrabajo. El módulo descentralizado de teletrabajo está ubicado en el Centro de Empleo de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, ubicado en la calle La Libertad 400, en la urbanización Santa Victoria, en Chiclayo. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alfonso Grado, se inauguró cuatro obras de construcción y mejoramiento de infraestructura vial y peatonal, que generaron un total de 459 empleos temporales en los distritos de Eten, Patapo, en la región La Mayeque. Los habitantes de los distritos de Eten y Patapo, en Chiclayo, recibieron cálidamente al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, quien inauguró cuatro obras de construcción y mejoramiento de infraestructura vial y peatonal, que generaron 459 empleos temporales mediante el programa Trabaja Perú. Eso es lo que necesitamos, trabajo productivo y trabajo social de integración de las comunidades. Por ello, el programa Trabaja Perú seguirá siendo uno de los principales que vamos a fomentar durante la gestión del Ministerio de Trabajo. Vamos a buscar conseguir los recursos directos y también en colaboración con los gobiernos regionales y locales, para poder seguir compartiendo con todos ustedes las obras que necesitan. Los proyectos son desarrollados en su mayoría por mujeres jefas de hogar, de quienes el ministro destacó su fortaleza y su trabajo. Decirle a usted, gracias por visitarnos, a usted humilde Cacerío Cascajales, pero con un corazón grande, porque aquí me recibieron también, trabajando y luchando para que se haga realidad esta gran obra. Las obras que benefician a los pobladores del Cacerío Cascajales en Éten y de las calles 3 de Octubre, Mango, Acequia, Ceibo y Cerro El Mirador en Pátapo tienen una inversión que asciende a más de 2 millones de soles. Estas fueron las noticias más importantes del sector trabajo y promoción del empleo. Nos reencontramos la próxima semana aquí en el Factor Trabajo. No olviden de seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Hasta entonces.